Ok, ya hice el cambio de parches, ya, de eso que está ahí, cierto, bueno, ese de arriba no, este, era el remo UX, esto eran los parches Gretsch, cierto, que creo que también los hacía además, pero la verdad es que me gustaban mucho, y para ser más sincero, la verdad es que estaba re caliente por ponerle esto, cierto, que son los Black Chrome, de partida el look de la batería al tiro se ve diferente, cierto, se ve mucho más elegante, y obviamente como es toda, toda, toda negra, ya ahora incluso los parches negros, cierto, con el cromado también se ve mucho más bonita, a mi parecer. El sonido también creo que cambió, ya bastante. El de 8, el de 10, el de 14, y este es el de 16. La final, hice una buena así, muy, muy rápida, ya, y nada, era para cachar así como sonar, no más. Bueno, puse un poco también los platos así, pero para mostrar como hasta ahora lo que tenía. Este es el hi-hat, que es un hi-hat de 14, es un ZBT Plus, ya, que si bien es cierto, es como la serie más baja de Zildjian, la verdad que igual salva la weá. Me voy a saltar ese, porque después voy a hablar. Este también es un ZBT, y la verdad es que, bueno, estoy cagado de la risa, no tengo idea si es por lo antiguo que está, es un ZBT Plus, también, como se ve ahí. No sé ni de qué año son más o menos estos platos, este raíz específicamente. Pero la weá es que me encanta, porque tiene el topín, y no tiene un armónico así gigante, entonces la weá no queda sonando mil horas, cachai, cada vez que le pego. Se habla como la baqueta, así, y gusta. Y la campana también, que me gusta. Bueno, fue una weá de gusto, a mí me sirve por lo menos para lo que toco yo. Este, es un Orion Twister, de 18, a todo esto el Raider era de 22. Este es un Orion Twister, y ya como que me está aburriendo un poco, pero también me ha salvado careta. Hay buenos que los prueban así como. Cuando rechucha y tocado China así, bueno, en fin. Y este, este sí pues, a ver, cuando andaba buscando platillos, trataba de comprarme, o sea, bueno, de buscar algo barato, y bueno, obviamente. Y estaba tratando de importar a Chile unos Wuhan, y un compadre de drag.cl, que es como una tienda de platos, me recomendó los Silken, los fui a ver y la verdad es que he cagado la risa. Son aliación B20, ya, como algunos Sabian. Esta es un Silken, Sebring, ya, de 18, ay, que manera brillar esta web. Sebring de 18, ya, este es uno de los platos, el otro está, bueno, allá adentro, ya es uno de 16, me falta un atril, así que no lo he puesto, ya, falta que lleguen. De hecho, como les dije anteriormente, la sala no está completa, hay un puro amplificador, de hecho, ahí. Ya, pero la verdad es que me encanta la hueá. Lo que buscaba era, obviamente, un plato que tuviese un tono un poco más grave que el de 16, ya. Y también buscaba algo que me sirviera, no sé el término en español, pero es como bashing de Silvan, o sea, de Simbao, que es como esto. Y me sirve harto, porque el peso del plato es como lo justo, ¿ok? No queda sonando media hora, ¿ok? El tono me gusta caleta, no sé si lo dije anteriormente, pero la aliación es B20, este es un plato de muy buena calidad, no es tan grueso, ¿ok? Pero la verdad es que no creo que me dure poco, de hecho, no he conocido a nadie todavía que los silken se le hayan roto así como en muy poco tiempo. De hecho, si es por el grosor del plato, alguien por ahí me dijo que los Series Z, los Z Custom de Silvia, se rompían bastante rápido precisamente por esas hueás, porque eran como muy gruesos y no absorbían el golpe. Así que, bueno, ahí está más o menos la batería avanzando.